Gracias a un trabajo articulado con los gremios, los diferentes sectores de nuestra localidad, el equipo de la Alcaldía Local de Chapinero, pudimos llegar a más de 2.000 niños de nuestros barrios con una sonrisa, con la Chapinavidad. Gracias a cada uno de ustedes, gracias a toda la comunidad chapineruna por su confianza, por su compromiso con la localidad, por su gran capacidad de trabajo. Gracias a todas nuestras juntas de acción comunal que nos permitieron vivir esta Navidad de forma diferente, en compañía, en paz y en amor. Feliz Navidad y un próspero año 2024 para toda la comunidad de Chapinero, para toda la ciudad y para todas las personas que seguimos construyendo ciudadanía.